Del cuadrilátero a la gran pantalla, La Roca ha demolido la típica imagen ruda de los actores de acción gracias a su sonrisa, sus dotes para la música y la comedia. Hoy te daremos un paseo por la carrera de Dwayne Douglas Johnson o para los amigos de Rock o La Roca y descubriremos cuál ha sido su mejor película hasta la fecha, así que debes quedarte hasta el final. Suscríbete y que comiencen las apuestas en 3, 2, 1 Antes de empezar, debes saber que el apodo La Roca fue elegido por la compañía WWE para impulsar la carrera de Dwayne. En principio se llamó Rocky Maivia en homenaje a su padre y su abuelo que fueron luchadores profesionales, pero el público lo odió, así que se acortó a The Rock o La Roca, que funcionó bastante bien por su apariencia ruda. Entonces fue cuando tuve la brillante idea. A pesar de su fuerza y destacada destreza, nunca pudo desligarse del apodo, cambiando su historia en el mundo de la cultura pop. La lucha más grande de Dwayne Johnson fue abandonar la tradición familiar para dedicarse al mundo del cine y todos lo agradecemos. Ahora sí viene lo chido. Fue hasta 2019 que renunció a la lucha libre y se dedicó de lleno a su carrera de actor, que ya había iniciado en 2001, cuando participó en La Momia Regresa. Pero antes de La Momia ya Hollywood veía su potencial. Él participó en un videoclip y pasó por Saturday Night Live, lo que hizo que las productoras comenzaran a hacerle invitaciones. Primero en las series Star Trek y That 7 Show, luego el Rey Escorpión obtuvo su spin-off y así arrancó su historia. Algo bastante extraño es que algunos fans acusan a Dwayne Johnson de haber reemplazado al increíble Brendan Fraser en la franquicia. La WWE fue la empresa que llevó al estrellato a Dwayne Johnson y coincidió con que Brendan renunciara por lesiones en el set. Ninguno de los dos se ha expresado mal del otro, más bien Dwayne en varias ocasiones ha agradecido a Brendan la experiencia en La Momia. Y de hecho compartieron un reencuentro en el Oscar 2023, así que queda descartada cualquier enemistad. Si quieres conocer la historia de Brendan en nuestro canal, tenemos un video dedicado a él. Pero siguiendo con Dwayne, ¿sabías que le ofrecieron ser Johnny Bravo? El personaje animado de Cartoon Network iba a tener su película y estamos seguros que Dwayne era perfecto porque tenía el físico para interpretarlo, pero al final la filmación se suspendió. Otro dato curioso es que en 2007, nuestra roca favorita obtuvo un récord Guinness, por ser el actor que ha recibido el sueldo más alto en su primer rol cinematográfico. Eso sí es suerte. O ser un tiburón en los negocios, no lo sabemos. Dwayne fue llegando a nuevas producciones como Be Cool o Tómalo con Calma en Hispanoamérica y El Tesoro del Amazonas. Desde entonces comenzamos a conocer a Dwayne en la comedia. Y no lo niegues, tú también sonríes cuando él sonríe. Por un tiempo hizo algunas películas con casi nada de éxito, hasta que protagonizó The Game Plan o Entrenando a Papá para Latinoamérica. La famosa película de Disney nos mostró a un Dwayne tierno y paternal, demostrando que además de ser un gran deportista, es un actor capaz de mover emociones en la audiencia. Desde ese momento llegaron Super Agente 86, Hada por Accidente y Viaje al Centro de la Tierra, a las que les fue genial en taquilla. Pero también hubo otras cintas como Actor de Voz o de Live Action que no fueron bien recibidas. Incluso papeles que no llegaban a explotar todas sus cualidades. Hasta que saltó, chocó y se estacionó en la franquicia Rápidos y Furiosos, a la que se unió en 2011 como Luke Hobbs durante la quinta película Rápidos y Furiosos Sin Control. Desde ese momento llegó a la cima de su carrera y llegaron papeles como G.I. Joe, La Falla de San Andrés, Baywatch, Rumpage, Black Adam, Un Espía y Medio y su participación como Actor de Voz en Moana. Todos lo suficientemente épicos para seguir aumentando la fama de la roca. Y finalmente, llegó el momento. Estas son las tres mejores películas de Dwayne Johnson. Hobson Show. El conocido spin-off de Rápidos y Furiosos fue épico junto a Jason Staten. Y ya están preparando la segunda entrega. Para la primera cinta logró invitar a sus primos y familiares de Samoa para la escena final de la película. Vamos a ver con qué nos sorprenden en la próxima cinta. Pero lo que sí es cierto es que en la primera se enfrentó al villano interpretado por Idris Elba. Rápidos y Furiosos. La franquicia juega un papel importante en su carrera y algo que pocos saben es que el mismo Dwayne decidió usar barba para diferenciarse de Vin Diesel y su look calvo y musculoso igual que él. ¿Será que eso influyó en sus problemas? Si quieres saber más, visita el video recomendado. Lo cierto es que la sexta película marcó la versatilidad de Dwayne pasando de villano a ser un aliado de Dom. Esto marcó el inicio de Hobson Shaw y convirtió a Johnson en uno de los actores más rentables y populares de Hollywood según la revista Forbes. Seguramente por eso es que lo tendremos de regreso en un cameo de Rápidos y Furiosos 10 tras haber renunciado en la octava película. Y llegó el momento de la número 1. Su mejor película es Jumanji Welcome to the Jungle. Una franquicia que ha venido a unir generaciones. Ha recibido premios, buenas críticas y va rumbo a su tercera entrega gracias a su química en la comedia con Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan. Reconocida en el universo Marvel como Nebula. Esta segunda entrega de Jumanji superó en taquilla a la original de 1995 y hasta le permitió a Dwayne mostrar su talento en la imitación. La fórmula del éxito de Dwayne, en definitiva, son las sagas y los spin-offs, sin dejar de lado el levantamiento de ceja que indica que la historia está por terminar. Pero antes de irte, comenta, deja tu like y suscríbete. Como siempre te dejo dos videos recomendados al final. Lo logramos.